Con esta versión de Whitney Houston os quiero recordar que en la vida hay que ser valientes y soñar en grande, porque por muy grandes que sean los sueños, con trabajo duro, se hacen realidad. Gracias por apoyarme para que mis sueños sean reales. Para ti, un momento en el tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!